¿Qué lío? ¿Que se armó o que se va a armar? Vamos a tratar de entender qué pasó después de la venida de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién la invitó a la ex presidenta? Bueno, la ex presidenta en principio vino a tomar aire, a tomar calor, pero también a tomar calor de aquellos afectos que algunos tucumanos le entregaron. ¿Quién la trajo? La trajo Beatriz Rosquede Alperovich. ¿Quién es Beatriz Rosquede Alperovich? La presidenta del PJ. Claro, usted se pregunta, ¿qué no era que Cristina había dejado el peronismo, le había dado la espalda, no había sido candidata, no quiso competir, no quiso intervenir en el PJ para estar en unidad ciudadana? Bueno, la trajo Beatriz Rosquede Alperovich. ¿Qué lío va a tener Beatriz Rosquede Alperovich para explicar dentro del peronismo nacional y dentro del peronismo provincial, por qué la trajo a una persona que le dio la espalda al peronismo? ¿O ella también le está dando la espalda al peronismo? Preguntas que se van a tratar de develar en lo que sigue de la semana o de lo que sigue en los próximos días, porque todo está al rojo vivo. El más perjudicado debe ser José Alperovich. ¿Por qué José Alperovich avaló que su esposa hiciera esta invitación desde el peronismo? ¿O no lo sabía? Lo debe haber sabido, porque estuvo comiendo en su casa la expresidenta. Pero si la expresidenta en unidad ciudadana, se sentó con él, le estaban dando la espalda al peronismo, ¿va a ser senador de unidad ciudadana o va a ser senador del peronismo? Si va a ser senador del peronismo, ¿cómo se va a llevar con Pichetto después de haberla recibido a Cristina? ¿O se va a unidad ciudadana? Si se va a unidad ciudadana, ¿qué hace con el gobernador Juan Manzur? Porque el gobernador Juan Manzur es uno de los referentes del peronismo. Y Manzur, de alguna manera, ha sido su socio, su invento, sus compañeros, su amigo, y ahora le dio la espalda. ¿O no va a pasar nada? ¿Va a seguir siendo asesora de honoren del gobierno peronista de Tucumán? Yo creo que ni Alperovic mismo previó todo este conflicto que se armó después de la venida de Cristina. Pero el que peor la pasó, el que peor la va a pasar, es usted, gobernador. A usted lo maltrataron, a usted se le rieron. A usted, esa persona a la que la expresidenta trata de pelotudo, lo ninguneó. Dijo que usted era un obsecuente, dijo que a usted no le llevaba el apunte la presidenta. La verdad no se entiende por qué semejante maltrato al gobernador Manzur. Pero hay cosas más graves, gobernador. Salvo Jaldo, y salvo el presidente subrogante de la legislatura, salieron a defenderlo de este agravio gratuito. De este agravio gratuito que organizó el peronismo de Tucumán. Peronismo que usted quiere representar a nivel nacional. Que organizaron sus socios y sus amigos, la familia Alperovic. Pero lo más grave es que ningún funcionario suyo, ningún ministro, ningún dirigente, salió a defenderlo. Tampoco a algunos legisladores. Hay pedidos aislados de renuncia para Beatriz Rosqué dentro del peronismo. No hay defensas para usted, gobernador, de la gente con la cual usted está trabajando. Es comprensible. El peronismo sigue al poder, el peronismo sigue a la lapicera. Y en este momento vive un momento de confusión tal que no sabe quién la maneja.